...pone al mismo nivel, y se hagan una discusión. En América estaba, ¿no? Sí, y yo no la conocía la mina, y me viste cuando estaba olvidando, y dice, yo no me siento colega, y lo dijo como 70 veces como para que quede claro que no se siente colega. No, pero yo quiero hacer eso, coincido con ella, ¿eh? La no me sentimos colega. Y voy a decir una cosa. Yo no me quería meter en este tema, pero Daddy nos ha metido sin cara. Yo tampoco me quería meter, ni quería abrir la boca. Voy a decir otra cosa. Además trabaja para Román Lechman. Que Román Lechman trabajó en este canal, y trabajó en otro medio conmigo, y sabe quién es Ventura. Sabe quién es Ventura. Es más, en determinado momento, Román Lechman, en el bar de la esquina, Honduras y Firroy, vino para arreglar un tema gremial conmigo, que le hubiera demandado juicio, demanda, y yo le dije, ¿qué querés? Le puse un papel y se lo firmé sin leerlo. Renunciando a un lugar donde yo me tendría que haber llevado mucha plata. Y no me llevé un centavo. Si esa mujer trabaja para Román Lechman, que es periodista, y Román Lechman se hace el boludo, permitiendo que hable boludeces de mí, porque sabe quién soy yo, y sabe quién es real, me parece que habla muy mal de él. Igual yo lo hablé, quiero decir que yo lo hablé con él. Bueno, que esta mujer ensucie gratuitamente desde cualquier lugar, sabiendo que está mintiendo, porque sabe que está mintiendo, porque yo cuando digo, yo tengo data y sé de un video de la nata, y la producción de la nata te está llamando, me va a decir, ¿tengo o no tengo el video? Y yo voy a leer lo que tiene ese video, porque lo tengo ahí, y el día voy y se lo llevo a la nata, el día que quiera, esto de Piedaventura, esto solamente, ¿saben qué? ¡Esto! 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 ¿Venía bien? ¿Sabés que ayer estuve aquí? ¡Viva Perón! Yo voy a contar algo. Ayer estuve una hora hablando con él por teléfono. Una hora, ¿eh? Pensé que lo había convencido. No, pero te voy a decir una cosa, me convenciste, y tenés razón, tenés razón, pero tenemos, pensamos igual. Sí, no, ya sé, pero... Pero tenemos distintas maneras. Lo tuyo es más inteligente. Yo me voy a pelear del primero hasta el último. No, bueno, está bien. Yo lo agarro de a uno y me peleo con todo, no me importa. No entiendo. Pero ese es el tema. No, 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 sí, yo entiendo. Yo sé, sí, hay algo. Igual también hay que pelear contra los enemigos internos. Ya no, era lo que lo quería decir. Sí, tenía que decirlo. Sí, tenía una cosa que... Háganme cuenta que abrieron la ventana y nos agarraron charlando entre nosotros. Está bien, pero no distraigues. Es lo que más le interesa a la gente. No, pero está bien, ya está. Pero a mí no me interesa dirimir todo esto en... Pero como corolario, cerrando este tema que tiene que ver con lo de Franchilla y que tiene que ver con la violencia de género y que tiene que ver con todo eso. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si vos el tema lo tratás profundo y después le das el color y dentro de tu espacio vos manejás el color, está todo bárbaro. La cosa es cuando una cosa le gana a la otra y vos decís, para qué pasó sinceramente con esta causa. Viste que las causas se van olvidando. O sea, está el tema hoy lo inundado y está con lo inundado tanto la radio, tanto los portales, que se yo. Pasan, hoy se cumple un mes lo inundado. Y si vos, que lo seguís en tu radio, yo lo sigo, que se llamamos a una pediatra que se inundó, la llamamos toda la semana y le decimos, loca, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo sigue? Viste, las cosas tienden a... Hablando un poco también, y como dijiste vos, como espectador, ¿cómo viviste todo lo que pasó con Federico Lupi, por ejemplo? Cuando Aide Padilla acá, contó que era golpeada, con las imágenes del... Tengo, sé a dónde vas, porque los cronistas... Mirá, ayer fue una cronista de un programa y me dijo, mirá, lo venimos acá a Flor Peña para ver lo que pensaba de Federico Lupi y no la encontramos. ¿Te podemos hacer a vos? Y digo, sí, yo te remo, te remo. Y aparte, voy, hago la nota editando, para si el editor no tiene que andar jodiendo y andar cambiando y todo eso. Yo creo que Federico Lupi es un señor mayor y yo creo que es bastante embromado hacerle preguntas, porque está la otra, está el tipo que agrede y el tipo que se mete adelante porque saben que si se agrede se pone un juicio. Digamos, hoy tenemos ustedes y tienen que darme la razón. Están los dos personajes hoy por hoy. ¿No? El cronista, decís. Claro, el cronista cualquiera, no hablo de la mina, que le pegaron, que no le pegaron, no hablo de eso. Está el tipo que agrede y el tipo que se pone delante del auto de Nicolás Cabré, sabiendo que Nicolás Cabré puede andar y pues yo, eso también ocurre. Sí, claro que hay. Las dos cosas son verdades, las dos cosas son realidades. Me parece que este tipo, un tipo violento y un tipo que no tiene que hacer y me parece que no hay que hacerle más notas a ese tipo, porque, a ver, ¿cuántos programas hay? Tenemos en Magazine, tenemos el programa de espectáculo, qué sé yo. Si todos los cronistas le vamos a ir a decir, igual que, tenemos un sacando número para que nos pegue el cachetazo. ¿Se entiende? Pero el tema es lo que sabés qué.